Y están de nuevo el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia Ya se acercan a la línea de salida En primer lugar viene Pedro Bello en su super heteronimo Le siguen brutus y listus en su tronco svagen En tercer lugar el super chatarra special En cuarto la antigüaya blindada guiada por Mafia y sus pandilleros Y ahí está ese super cerebro, el profesor Lokovich en su auto convertible Ahí va Penélope Glamour, la chica con labios de rudí y nervios de acero La siguen los hermanos bacana Piedro y Rocco Detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos Enseguida el estucaracuda del varón Hans Fritz Con el número 8 el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso Y ahora se acerca el super Ferrari Conducido por ese par de malosos Pierno Doyuna y su diabólico perro Patán Se preparan para la salida y arrancan ¿Qué los detiene? Cielos han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna Que olvida quitar su reversa Y ahora sí arrancan los loquísimos autos locos